Un saludo comunidad estudiantil En este video vamos a estarle dando seguimiento al proceso de admisión en su fase número 3 relacionado con el cuestionario único de habilidades Vamos a estar viendo los siguientes temas, son cuatro Vamos a hablar acerca de los tips para un proceso de admisión sencillo y exitoso el cual se contempla dentro de la convocatoria En el punto número 2 vamos a estar viendo el tema sobre cómo es que se accede para contestar el cuestionario En el punto 3 vamos a compartir algunos recursos para aquellas personas que aún no contestan el cuestionario y pues estos recursos pudieran servir Y el punto número 4 vamos a estar respondiendo la mayoría de las dudas que los estudiantes aspirantes en este caso han manifestado a través de redes sociales y por supuesto en este canal Para empezar pues vamos a comenzar diciendo que esta fase 3 relacionada con el cuestionario único de habilidades se accede a través del portal de la UNADEM dentro del micrositio que la misma escuela preparó pues para llevar a cabo el proceso de admisión y simple y sencillamente vamos a seleccionar la fase número 3 y nos va a aparecer el link correspondiente para acceder a contestar el cuestionario como primer tema vamos a estar hablando o comentando rápidamente algunos tips son 5 tips para un proceso de admisión sencillo y exitoso que por supuesto aplica para todas las fases y esta fase que es la 3 relacionada con el cuestionario pues no es la excepción dentro de la convocatoria la UNADEM proporciona 5 tips para este proceso de admisión el primero es que debemos de identificar mayormente sería debemos de contar con un espacio adecuado para el registro y para todas las demás fases el cual pues debe estar iluminado, ventilado y silencioso pues esto le vamos a poner una palomita es correctamente el tips número 2 se nos indica que debemos de verificar la estabilidad de la conexión a internet y se sugiere acceder utilizando los navegadores Chrome, Mozilla, Safari u Opera esto de igual manera es correctamente cierto y pues esta recomendación la debemos de tomar al 100% el tips número 3 o la recomendación 3 se nos indica que debemos de tener por lo menos dos navegadores descargados y actualizados es decir que estén instalados en nuestro equipo de cómputo y pues se recomienda que debemos de limpiarlos de cookies y de caché y pues aquí si bien es cierto y es una recomendación válida pues le vamos a poner el signo de interrogación ya que esto de de limpiarlos de cookies y caché son términos o son acciones más técnicas la cual se puede solucionar utilizando en cualquiera de los navegadores el modo incógnito ya que el modo incógnito pues precisamente hace eso limpia de cookies y de caché y la recomendación número 4 se nos indica que debemos de utilizar preferentemente una PC de escritorio y esta recomendación es 100% válida siempre hemos dicho que el proceso de admisión se debe de realizar a través de una computadora y sobre todo esta fase número 4 que es una de las más digamosle entre comillas difícil y recordemos que cualquiera de las fases si el aspirante no lo logra completar o no reúne los créditos o el porcentaje adecuado pues prácticamente quedaría fuera entonces pues como se trata de un cuestionario posiblemente en un teléfono celular no se aprecie toda la información o algunos ejercicios que vengan ahí pues no puedan visualizarlos correctamente y eso pudiera disminuir este su su porcentaje de aciertos y el número 5 nos dice que debemos de borrar el historial de navegación esto pues ya lo vimos y evitar tener otras páginas abiertas y dice que esto afecta tanto la velocidad como la carga de documentos y pues esta recomendación es válida sin embargo ponemos el signo de interrogación pero esto es relacionado con el número de páginas abiertas si ya que si uno tiene un equipo en en óptimas condiciones como se ve en el ejemplo en esta ocasión vemos que al utilizar Google Chrome tenemos aproximadamente más de 60 páginas o pestañas abiertas y pues el rendimiento no ha disminuido así que pues uno puede tener más de varias páginas abiertas sin embargo si tu equipo es muy lento pues si solamente debemos de tener abiertas la página del cuestionario o las que realmente necesitemos ahora pasamos al punto número 2 que es accediendo al cuestionario si para todas las personas que ya contestaron este cuestionario pues esta sección se la pueden saltar ya que pues ya ya llegaron a esta parte y pues solamente están en espera de sus resultados y o en espera de que se les resuelva algunas dudas y por supuesto en estas en este video existe esa sección la de contestar dudas como ya habíamos dicho se accede a través del portal de la 1DM y se selecciona la fase número 3 y se hace clic en el cuestionario en el link correspondiente acto seguido va a aparecer la ventana para que uno proporcione su folio aquí es si o si debemos de poner el folio de aspirantes si el que se nos dio el que hemos estado utilizando durante las demás fases anteriores y la contraseña que nosotros proporcionamos y damos clic donde dice iniciar sesión y pues prácticamente ya estaríamos contestando todas las preguntas no vamos a estar mostrando el contenido o parte de de las de las preguntas del cuestionario o del aula donde se responde ese cuestionario sin embargo si podemos decir que o podemos comentar que deben de leer detenidamente todas las indicaciones son pocas y son muy claras si al final cuando el aspirante termina de contestar su cuestionario pues le va a aparecer cierta información cuestionario único de habilidades y la fecha en que se aperturó o estuvo disponible por primera vez y también la fecha de cierre la cual pues debemos de considerar para aquellas personas que no lo han contestado aún la fecha de cierre es decir este cuestionario va a estar disponible para todas aquellas personas que no lo han contestado y son aspirantes hasta el día 15 de septiembre siendo las 23 horas con 55 minutos horario del centro del país y se nos indica el número de intentos permitidos y el tiempo que se les da para que los aspirantes puedan contestar ese cuestionario y también vemos una especie de resumen y el estado y aquí nos indica que hemos terminado y la fecha en que se terminó es decir que se envió la fecha y la hora y una leyenda que dice no se permiten más intentos y con esto pues ustedes se van a dar cuenta de que pues efectivamente ya terminaron su cuestionario si ustedes quieren volver a ingresar pueden hacerlo desde esta página principal en la fase número 3 dan clic en el link del cuestionario y se autentican y pues van a volver a ingresar pero obviamente ya no les va a permitir contestar el cuestionario puesto que ya lo hicieron ahora bien vamos a hablar rápidamente de los recursos que en este canal las personas que no han contestado este cuestionario y las que ya contestaron posiblemente hicieron uso de estos recursos que se encuentran aquí en este canal con la intención de que les pudiera ser útil y pues son dos recursos prácticamente para esta fase número 3 el primero de ellos pues es un video que trata sobre la guía de estudios 2024 aquí en este video se indica la forma en que el aspirante puede acceder a esta guía con la finalidad de que le pueda ser útil a la hora de contestar el cuestionario y está el segundo video que se denomina 40 tips relacionados ya con la fase en sí del cuestionario único de habilidades los cuales pues esos 40 tips les serán de mucha utilidad y vuelvo a repetir para aquellas personas que no han contestado el cuestionario pueden hacer uso de estos recursos y la sección más importante de este video es la número 4 si relacionada con las dudas que los estudiantes aspirantes han manifestado y pues es de utilidad tanto para los que ya respondieron el cuestionario único de habilidades como para los que están por responderlo vamos a estar dando respuesta a estos cuestionamientos el primero de ellos cuánto dura cuánto dura el cuestionario y como ya se dijo al principio dura cuatro horas es decir el aspirante tiene hasta cuatro horas para contestar dicho cuestionario cuál es el promedio en contestar todo el cuestionario con base a información que han manifestado los que ya han contestado este cuestionario si la duración es de cuatro horas pero el promedio en que se tarda es de tres horas hay personas que han contestado en una hora menos de una hora o en dos horas dos horas y media pero en sí la media nos indica que con tres horas es suficiente esto va a depender de qué tanto estemos preparados cuál es el grado de conocimientos que nosotros tengamos para responder las preguntas que se nos planteen la siguiente pregunta tipos de preguntas o de cuestionamientos todas son de opción múltiple aunque pudiera venir algunos problemas para resolver siempre van a tener ahí la respuesta y solamente se va a seleccionar cuántas preguntas son con base a lo manifestado por algunos aspirantes y con base a convocatorias anteriores el total de preguntas puede variar mayormente está entre 100 preguntas y 120 puede ser un poquito más un poquito menos pero es esa es la cantidad de preguntas que ustedes tienen que contestar en cuatro horas número de intentos esto pues ya lo habíamos dicho ya lo habíamos comentado sin embargo pues es un una pregunta recurrente solamente cuentas con un solo intento para responder este cuestionario si se bloquea o me saca qué es lo que debo de hacer o qué pasa puedes volver a ingresar siempre y cuando te quede tiempo es decir si uno ingresa cuenta con a partir de que le da clic en un botón donde dice contestar el cuestionario empieza a correr el tiempo si van a ver un cronómetro pero si en ese tiempo en ese lapso de cuatro horas por alguna por alguna razón se congela su equipo o el sistema lo saca y quieren volver a ingresar pues lo pueden hacer si y van a poder continuar contestando el cuestionario habíamos dicho que es un solo intento siempre y cuando no haya culminado las cuatro horas a suponer que un estudiante pues estuvo ahí una hora con cincuenta minutos y de repente por X o Y el sistema lo sacó o se le bloqueó su computadora o se quedó sin internet pues entonces cuenta con con el resto del tiempo para llegar a cuatro horas ¿si? para volver a ingresar y continuar al momento que continúe va a haber el cronómetro que posiblemente ya avanzó que ya ya tiene una hora con cincuenta y nueve minutos de de tiempo transcurrido entonces en ese lapso pueden ustedes ingresar tantas veces eh quieran siempre y cuando o puedan siempre y cuando les quede tiempo de esas cuatro horas obviamente si ustedes tratan de ingresar dentro de cinco horas o al día siguiente ya no les va a permitir continuar contestando el cuestionario ¿y qué pasa si se me acabó el tiempo y no se terminó? es decir no me fue suficiente ese tiempo para contestarlo y pues ya se me acabó ¿qué es lo que sucede? pues las preguntas contestadas se van a guardar automáticamente es decir si son cien preguntas y llegaron solamente a setenta preguntas contestadas y les quedó treinta preguntas estas preguntas que se contestaron pues automáticamente se guardan y sobre esto pues se les va a ponderar sobre los reactivos que contestaron y también se va a tomar en cuenta sobre los reactivos o preguntas que no contestaron que obviamente se van a considerar que pues están tan mal es decir están erróneas y de aquí pues va a depender que tantos aciertos tengan ustedes como como buenos como malos ¿dónde veo cuánto saqué? en todas las convocatorias o en las últimas convocatorias dentro del aula donde se lleva a cabo el el examen o el el cuestionario pues no muestran las calificaciones es decir uno termina y pues queda así en un estado de incertidumbre porque no se muestra cuántos reactivos estuvieron bien y cuántos estuvieron mal y mucho menos va a mostrar la calificación por lo tanto pues es un es un dato que no vamos a saber por el momento posiblemente más adelante la UNADEM pues mande correos indicando la calificación pero no creo que eso suceda si ya que la convocatoria pues viene estructurada de otra manera las fechas de resultado que es lo que vamos a comentar las fechas de resultado si no muy bien vamos a saber las calificaciones que que vamos a tener durante el cuestionario pues si vamos a ver si fuimos admitidos o no y esto se va a dar a partir del 19 de noviembre de este año es decir todavía va a quedar mucho tiempo para saber los resultados y esto es con base a la convocatoria porque no se indica en ningún momento alguna fecha exacta para dar a conocer el resultado del cuestionario o del examen si analizamos las fases tenemos que dentro de de la base número 3 correspondiente a la al proceso de admisión se encuentran las fases en la fase 3 efectivamente se contesta el cuestionario único de habilidades y eso ya lo dijimos fue a partir del día 2 de septiembre y hasta el 15 de septiembre se va a tener chance para contestar ya en la fase 4 si revisamos la convocatoria en ningún momento señala cuando se van a dar las calificaciones de este cuestionario si en la fase 4 nos indica que debemos de concluir satisfactoriamente un curso de ingreso a la UNADEM y se deberá de realizar y aprobar el curso de ingreso si del 7 de octubre hasta el 27 de octubre mayormente son aproximadamente son como 20 días que quiere decir con esto que aparte del cuestionario si que nosotros resolvimos o que se contestó pues va a haber un curso si que es este y este curso se debe de aprobar si como se va a aprobar pues allí llegado el momento se les va a dar indicaciones a los aspirantes como van a aprobar este curso pues mayormente van a estar a estar realizando actividades y esas actividades van a contar que la suma de estos si pues va a dar les va a dar el pase o va a dar la pauta si si se quedan o no y lo que se les comentaba que el día 19 de noviembre se va a dar se van a dar a conocer los resultados en la base número cuarta si no no hay que confundir la fase 4 con las con las bases las bases están indicadas de igual manera en en la convocatoria y pues en la base base cuarta se nos señala la publicación de folios aceptados por estudiantes y aquí se nos indica que va a ser el día 19 a partir del día 19 si el estudiante aspirante va a poder va a poder consultar si su folio fue aceptado como ya estudiante si y en donde pues a través del micrositio independientemente de eso pues aquí en este canal estaremos publicando información al respecto ahora bien que 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 se recomienda utilizar una computadora un tablet o un celular esto ya lo habíamos comentado si o si este canal y también la una de ha hecho énfasis en que se debe utilizar una computadora y esta puede ser una computadora de escritorio o una laptop ahora que pasa no puedo ingresar seguramente el aspirante puede tener alguno de estos supuestos no puede ingresar porque simple y sencillamente no contestó la encuesta es decir la fase número 3 se la saltó o si la contestó tal vez no la contestó bien o ni siquiera llegó a esta fase solamente en la fase número 2 perdón esta es la fase número 2 posiblemente solamente realizó la fase número 1 que es el registro pero con toda seguridad no no este no contestó la encuesta o puede ser que la contraseña sea incorrecta y pues cuando eso pasa cualquiera de estos dos pues le sale más o menos este mensaje datos erróneos inténtelo de de nuevo ahora que pasa no me acuerdo de la contraseña que es que es la misma situación cuando uno no se acuerda de la contraseña o tal vez ni de su folio se acuerda pues debemos de solicitar la recuperación dentro de este misma dentro de esta misma pantalla existe la opción para recuperar la contraseña y es aquí dándole clic donde dice ha extraviado la contraseña y ahí se le da clic y supuestamente va a llegar la contraseña al correo que se registró en la primera fase de esta convocatoria llamada registro ahora que pasa hay muchas personas que han manifestado que no les llega el correo de recuperación de contraseña aquí lo que procede es levantar un ticket en la mesa de servicio esta mesa de servicio también la van a encontrar ahí en el micrositio del proceso de admisión y lo que se debe hacer es proporcionar un correo personal puede ser diferente al que se registró y obviamente proporcionando todos los datos de preferencia su CURP su nombre completo y si cuentan con el folio de aspirante pues proporcionarlo y ahí seguramente van a encontrar una respuesta posiblemente puede ser en el mismo día o al día siguiente o se tarden un poco en contestar y llegamos a la fase número 3 que son recursos es decir esta sección ya la habíamos comentado simplemente volvemos a reiterar si tú no has contestado este cuestionario pues te invito a que veas estos recursos por un video relacionado con la guía y otro video en donde se comparten 40 tips para el proceso perdón para el cuestionario único de habilidades y también te pido que contestes la siguiente encuesta relacionado con esta pregunta el cuestionario único de habilidades lo consideras un examen y pues solamente tienes que contestar sí o no en la descripción de este video estaré dejando el link correspondiente para que contestes esta esta pregunta ya sea que estés por contestar el cuestionario o también si ya lo contestaste o si ya eres estudiante de generaciones anteriores y quieras participar en esta encuesta pues es también válida ya que la UNADEM se ha pronunciado que pues no existe un examen como tal sin embargo muchos estudiantes muchos aspirantes consideran que el cuestionario único de habilidades si es un examen y en el siguiente video que está por publicarse vamos a estar hablando de las tres carreras más demandadas en el 2024 de aquí de la UNADEM y vamos a comentar cómo es que afectan esas carreras que tienen más demandas para que tú encuentres un espacio aquí en la UNADEM y pues bien con esto hemos llegado al final de este video te invito a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y activa las notificaciones y si tienes dudas o comentario te invito a que los dejes en la sección correspondiente nos vemos en el siguiente video tutorial Amén Gracias.